Escribo por casi vivo, siguiendo yo mi camino, empedrado de contratiempos, rodeado por los recuerdos, amanece, todavía estoy dormido, anochece, pensando en ti, dulce compañera, no me abandones, ven conmigo a mi vera, no me traiciones, yo te daré todo mi cariño, compartiré mi vida yo contigo, soy feliz lo mismo que un niño, con un juguete nuevo, jugando en la calle, en paz y en libertad, disfrutando de la vida, de esos ratitos buenos, rodeados de mi familia. Se va a pasear por fuera de mí, veo paisajes de un libro de memoria, me aprendí, dejo llevar hasta la saciedad, sin pensar en las historias que algún día volverán, vuelo en libertad, por la gran ciudad, veo todo desde el aire y la vida pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!